Iniciamos con un sueño, llevar a tus pantallas historias 100% reales. Historias que seguramente muchos de ustedes están viviendo en sus casas. Seis años después, hemos logrado cambiarle la vida a muchísimas parejas, familias, padres e hijos. Nunca, nunca olviden que la familia es lo primero. Un camino lleno de emociones, lágrimas y sonrisas, resolviendo conflictos, en ocasiones con resultados que nos dejan impactados. No es el papá, no es el padre. Andrea, sexto aniversario. Seguimos firmes y comprometidos contigo para encontrar justicia. No, esto es una. Tenemos la verdad. Andrea, sexto aniversario. De lunes a viernes a las 8 y 40 de la noche por ATV y ATV.pe. Bueno, desde aquí queremos felicitar a Andrea por este sexto aniversario al aire, pero además contarles que el día de hoy habrá una sorpresa muy especial para una de sus seguidoras más leales que será literalmente sorprendida. Vamos a ver qué es lo que ocurre en el programa. Estén atentos.